Tener la salida, no, ya no, tocó mal, Trujillo, ahora Aldo Leao, Wilson Thiago, por derecha Trujillo, se acomoda Trujillo, toca para Aldo Leao, gol, 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 perdonó el equipo de San Luis y le están clavando el gol, Aldo Leao busca la base del poste y encuentra la anotación para el equipo de Monarcas, el colombiano hace acto de presencia y está ganando Morelia, Lalo Trelles. El toque es exacto de Trujillo, le puso prácticamente medio gol, o sea se da cuenta de la panorámica, mira ahí está el toque, justamente Thiago, control de la pelota, encuentra a este hombre que conecta con potencia, es un gol estupendo.